¡Querida San Cruzado! ¡Y tú los conoces! ¡Súbalo papis del escenario! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! Hermoso chico eres tú De lindos ojitos negros Hermoso chico eres tú De lindos ojitos negros Blanco como la nieve Hermoso como sus paisajes ¡Súbalo dice! Blanco como la nieve Hermoso como sus paisajes ¡Cántalo corazón! Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas ¿Qué dirás ahora corazoncito? Me enamoré de ti Cholito de ojitos bonitos ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¡La gente enamorada! ¡Asa la mano! ¡Vamos a bailar! ¡Levanten la mano! ¡Vamos a gozar! ¡Asa la mano! ¡Vamos a bailar! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Y cantamos! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Qué dice la chica! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Una más! Hermoso chico eres tú De lindos ojitos negros ¡Escucha! Hermoso chico eres tú De lindos ojitos negros ¡Cantamos todos! Blanca como la nieve Hermoso como sus paisajes Blanca como la nieve Hermoso como sus paisajes ¡Llora! Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas ¡La genialidad! ¡Estilo que unió! ¡Jerry Carlos! ¡Estilo más récords! ¡Perú! Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor ¡Muévete! Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho ¡Escucha! Así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor ¡Y ese zapateadito! Así, 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 mi amor Pues otra es como dicen ¡Lang, lang! ¡Lang, lang! ¡Lang, lang! ¡Lang, lang! Lang, lang! ¡Lang, lang! Lang, lang! Lang, lang! ¡Cliamas! ¡Cliamas! ¡Unas nuevas! ¡Amamos las mallas, corazóncito! Doctor Samuel Larico ¡Por todo el Perú! ¡Es montescila! ¡Es montescila! ¡Es montescila! ¡Es montesila! ¡Es montescila! Esa vueltecita, esa vueltecita ¿Y quién no recuerda esta canción? Con la música original Ella es Dulce Crescencia Swing y sabor Deyer y Carlos es otra cosa Una y otra vez Estamos en tu corazón Quiero que las canten dos Dos cervezas, por favor Quiero brindar por este amor que me engañó Salud Dos cervezas, por favor Que quiero olvidar y la traición de su amor Dios mío, pido resignación No vale la pena que siga sufriendo Escucha Ese amor pronto comprenderá ¿Cómo mi cariño no me encontrará? Y dice Un par de cervezas, por favor Un par Quiero brindar por este amor Que mal me pagó Salud Richard Castro Acompaña mi dolor Dos cervezas por el que se va Y una caja por el que viene Una caja y muchas más Y tú que dices Lucho Gómez Con tu cajita pues hombre Le entregué todo mi cariño Pero lo cantamos Pero nunca me supo comprender Canta corazón, canta Yo lo amaba con todo el alma Él se fue dejándome sola Pero quiero que lo canten dos, ahora Dios mío, tengo que olvidarlo Porque sé que su amor no será para mí Los recuerdos que me hacen llorar Pronto lo olvidaré En brazos de otro amor ¡Eso! Brindemos amigo mío Por el amor de mi vida Que sus besos y caricias Siempre estarán en mis recuerdos ¡Cómo dice! Brindemos amigo mío Por el amor de mi vida Que sus besos y caricias Siempre estarán en mis recuerdos ¡Baila que baila! ¡Así y así! ¡Gosa que goza! ¡Así y así! ¡Baila que baila! ¡Así y así! ¡Y tú, 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 tú! ¡Sa, sa! ¡Zapate abrindo! ¡Sa, sa! ¡Zapate abrindo! ¡Sa, sa! ¡Zapate abrindo! ¡Sa, sa! 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 ¡Cintura mamita! ¡Delsito Rey! ¡Con cariño! ¡Coise Stamia! ¡Rinda conmigo! Baila que baila, goza que goza Baila que baila, goza que goza Con esta onda te vas a enamorar Ay papi